Muchas, más del 50% de quienes están aquí me ayudaron a ganar Zacatecas en 1998. Y líderes, líderes, hombres y mujeres que no se doblaron frente al poder, hombres y mujeres que se mantuvieron con una gran dignidad. Por eso ganamos en 1998 y empezamos a transformar Zacatecas. Por eso la gente recuerda muy bien el grito de Si Se Puede, aquí nació. Y ahorita veía a Manuela, vi a gente, a Rosauro, vi a Rafa, Candelas, vi a muchos líderes. La diputada Luévano, andábamos caminando en las calles. Nos decían, están locos estos de Monreal. ¿Cómo se les ocurre que le van a ganar al gobierno? Entregaron despensas, dinero, amenazaron a la gente y les ganamos aquí en Zacatecas y en los municipios más importantes de nuestro estado. Por eso ahora, se vive un momento similar. Yo hago un llamado a todos aquellos que contribuyeron en el 98 con el cambio. Para decirles, es hora de volver a luchar por un cambio en Zacatecas. Porque si se puede. 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 Lo siento ahora porque estos jóvenes de esta asociación civil denominada Recuperemos Zacatecas Ustedes me han invitado a firmar un convenio para intercambiar experiencias, esfuerzos, compromisos entre la asociación Recuperemos Zacatecas y la delegación Cuauhtémoc. Ustedes saben que participé como candidato en la delegación Cuauhtémoc. La delegación Cuauhtémoc es el corazón de la patria. Ahí está el Zócalo, la Catedral, el Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia, el Centro Histórico, Tepito, la Lagunilla, la Doctores, la Obrera, la Contesa, la Roma, la Tabacalera. Las colonias más importantes. Ahí están. Tenemos más de 70 años. Teatros, más de 70 museos. Vivimos en la delegación Cuauhtémoc 700 mil gentes aproximadamente. Pero diario visitan a la delegación 5 millones de personas. Diario caminan por nuestra delegación. Ahí están Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, la Alameda, el Ángel de la Independencia, Reforma, Insurgentes, todo está. Ahí vamos a gobernar a partir del primero de octubre. Ahí vamos a gobernar. Y les quiero decir que vamos a ser como paisanos, porque a mí nunca se me va a olvidar mi cariño por mi tierra y por los zacatecanos. Nunca se me olvida, aquí están mis muertos, aquí están enterrados, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis abuelos, mi sangre aquí está enterrada. La mayor parte de mis hermanos sigue viviendo aquí, mis seres queridos, ustedes que son mis amigos y amigas. Tengo pues un cariño muy especial. Mi esposa y yo tenemos mucho cariño por nuestra gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir del próximo jueves? Quiero decir, ¿qué voy a hacer? Primero, el primer acto que vamos a hacer es reducir a la mitad los salarios de los funcionarios, empezando por el delegado. Ahí, voy a bajarle a los jóvenes, a los lejos. Y ese dinero lo voy a usar a política social, para madres solteras, para jóvenes, para adultos mayores. Vamos a dar lecas. Y les voy a decir otra cosa a los jóvenes. Entonces, en la delegación Cuauhtémoc, todos los que están estudiando preparatoria, bachillerato, tecnológico, educación media superior, todos tendrán beca, todos universal. Todos tendrán beca. Y otra cosa más. Otra cosa más. Morena, yo soy de Morena. Ustedes deben de ser también. De Morena. Que es la esperanza de México. Morena. Morena decidió. Morena decidió. Que ahora que participamos. Como va a haber recursos, prerrogativas para los partidos políticos. Morena va a decidir como 200 millones de pesos al año. Y Morena decidió que 100 millones de pesos. Y eso nos va a dedicar a la educación para los jóvenes. Entonces, vamos a instalar en los lugares donde ganamos. Donde Morena ganó en el DF, que fueron Tlalpan, Milpalta, Tlalpan, Azcaposalco y Cuauhtémoc. Este año, este año, por el rechazo a jóvenes en universidades públicas, Morena va a instalar escuelas superiores gratuitas. Vamos a instalar la escuela. Va a instalar la escuela de medicina. La escuela de contabilidad. ¿Verdad? Vamos a instalar la escuela de derecho. De hecho, ningún joven que quiera estudiar universidad se va a quedar fuera de escuelas públicas gratuitas. De eso nos vamos a encontrar. Pero lamentablemente, lamentablemente solo será en la delegación que gobierne. Por eso yo digo que ya llegó la hora de que Morena pueda ganar Zacatecas para implementar todos los programas en beneficio de la gente. Y en su momento, quien sea el abanderado de Morena, le vamos a pedir que también le reduzca a la mitad a todos los servidores públicos. Porque es necesario. Pero además, ¿cuál es el segundo tema que voy a tocar a partir del primero de octubre? Compate a la corrupción. Ahí voy a ser muy duro. A todo aquel corrupto, pa' afuera. Ya basta. La corrupción ha acabado a un país. Ya basta. Entonces, pero además como eso voy a hacer otras cosas. Ya lo verán ustedes. Lo voy a estar diciendo en Facebook, los que me siguen, lo voy a decir en Twitter, lo voy a decir a través de las redes. Vamos a intentar hacer un gobierno honrado. Un gobierno honesto. Un gobierno para la gente. Van a verlo. Y por eso este convenio que firmo, este convenio le ayuda a la gente. Le va a ayudar a la gente. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora que veía los productos artesanales y los dulces y...